Volver Con los ojos cansados de llorar Sentir La nostalgia de tu amor que no esperó La tristeza del recuerdo que quedó En mi joven corazón Tendré Que vivir en esta vida sin tu amor Fuiste arena que en mis manos se escurrió Y que el viento se llegó Pensar Que tuve tantas ansias de querer Que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Tal vez no vuelva a hallar otro querer Que quizás tu fuiste la última mujer A quien pude yo querer Pensar Pensar Que tuve tantas ansias de querer Que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud En mi loca juventud Gracias en el taxi Entonces como tú escuchas E si tufrín Pero estuvo desde la actitud